1, 2, 3 Me unió Me unió Me unió Me unió Me unió Me unió Más por bien Sé sin tu compañía Mañana será Co guiaré ¿De dónde estarás Por qué frascos De ti No sé ¿De qué colegio areas Bien en el rec hjäl Seguro que voy a jugar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad Nuestro amor es de verdad, no importa más por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa en qué colegio estés Yo te quiero mi amor, ven y da tu presión, amor Al lado de mi pupitre estaba el tuyo y tú te fuiste Y en ellos los dos dibujamos un corazón que decía tú y yo Pero tú me fuiste del colegio y nuestro amor en mí quedará como un sueño No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio estés, no importa la universidad No importa en qué colegio estés, no importa por qué te voy a encontrar Más allá está mejor que un avión de papel Te escribo a Dios te amo Que un avión de papel te escribiré Que te amo No importa en qué colegio estés No importa la universidad No importa en qué colegio estés Porque yo siempre, siempre te amaré No importa en qué colegio estés No importa la universidad Porque estaba acostumbrado a tenerte a mi lado Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas Y te voy a encontrar Y mientras tanto Me quedo aquí en la casa de la cancha No importa en qué colegio estés No, 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 yo no quiero más libros No quiero más cuadernos Mi vida es un infierno desde que tú ya no estás No importa en qué colegio estés 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 Porque te fuiste Está vacío tu pupitre No, 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 no No importa en qué colegio estés No importa la universidad Porque de todas maneras yo siempre te voy a amar En un avión de papel yo te escribiré No importa la universidad Que te amo Muchísimas gracias Lima